Hola, buenos días, soy el reportero Jesús Arturo Chávez Herrera, estamos grabando desde la rodadora, en la exhibición de ideas, aquí con el estribistado Carlos Damián. ¿Qué te pareció de esta exhibición? Muy divertida, ¿qué más? Muy divertida, ¿qué fue lo que más te gustó? Hacer las figuras de papel reciclado. ¿Qué aprendiste? Hacer figuras con papel reciclado. Esto fue la Roda Noticias con Jesús Arturo Chávez Herrera y Carlos Damián Escobedo Muñoz. ¿Qué aprendiste?